Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos visitando la tienda J y X. Ellos están ubicados en la calle de Miscalco, número 13B, la colonia centro de la Ciudad de México. Así los es su entrada. De mi lado derecho, atraviesa la calle de Leona Vicario. Y de mi lado izquierdo, atraviesa la calle de Manuel Doblado. Están muy cerca del mercado de Miscalco como referencia y pueden llegar por medio del Metrobús. Se van a bajar en la parada Teatro del Pueblo o Miscalco o bien, están también cerca de Metro Zócalo a unos 10 minutos. En la entrada vemos exhibidos algunos modelos en los maniquís, como son estos. Es ropa de importación. Vamos a pasar para que nos muestren cada uno de ellos. Vamos a comenzar, nos va a estar apoyando en el recorrido. Carlos, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Muy bien, también nos ha gustado estar en esta tienda. Tienen modelos súper bonitos. Pues vamos a comenzar. Allá arriba vemos una blusa en color verde. Claro que sí, miren, esa blusa tiene un costo de 90 pesos. Viene el paquete con 8 piezas y viene surtido en colores. ¿Cuántos colores son? Aproximadamente vienen 4 o 5 colores en el paquete. Ok, ¿qué es el verde, el blanco, el negro? El blanco, negro, fuchsia, a veces sale naranja, a veces palo de rosa. Ok, ¿el siguiente modelo? Ese lo tenemos en 80 pesos por paquete. Igual 8 piezas surtido en colores. Es rojo, palo de rosa, blanco y negro. Ok. ¿La venta es por paquete? Paquete, caja o pieza. O pieza, ok. ¿Y cuándo es por pieza? Cuando es por pieza le aumenta 30 pesos del precio marcado que tenemos por paquete. Ah, ok. Muy bien. ¿Enseguida es otra blusa? Esa igual la tenemos en 80 pesos. Igual vienen 4 colores diferentes, paquete con 8 piezas. Es con holanes, trae liga. Y este... Viene lo que es el color verde, viene el boramilia, viene el blanco y el amarillo. Y el amarillo. Ok. Si es cortito el modelo, ¿verdad? Exacto. Es ombliguera. Es ombliguera, exacto. El siguiente modelo. Es este modelo. Está en 80 pesos por paquete. En la parte de atrás viene así, en liga. Y es una tela satinada. Los colores es blanco, verde y palo de rosa. Ok. Gracias. El siguiente modelo. Esa la tengo 90 pesos por paquete. Trae agujeta en la parte de enfrente. Se puede hacer corta o se puede hacer larga. Esa viene en 5 colores diferentes. El paquete viene de 8 piezas. Y los colores es naranja, blanca, verde y color rosa claro. Ok. Tres su jareta para ajustar tu momento. El siguiente modelo que igual es blusa corta, ombliguera. Ombliguera, se trae un holán en la parte de enfrente. Está muy bonita, muy juvenil. Para esta temporada ya de calor, que se aproxima primavera. Es una muy buena opción. Está 80 por paquete. Miren, así es el modelo. Trae sus holanes. Y los colores. De esta, no me manejo verde, blanca, negra y vila. Ok. Y voy al paquete con 8 piezas. El siguiente modelo. Es igual un modelo satinado. Tras el sol, en la parte trasera. Sí. Es igual. Esta la tengo al 100 pesos por paquete. El paquete viene con 4 colores. Aquí es blanca, verde, fuchsia y color blanco. Ok. Y las tallas, ¿cómo vienen? La mayoría de los modelos, pues, los trabajas con unitailla. Unitailla te viene dando lo que es una 28, 30, 32. Algunos modelos 34. Ok. Muy bien. El siguiente modelo de botones con tirantes de cadenas. Es lo que es licra, el material de licra. Trae el tirante de cadena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Este lo manejo en 80 pesos. Es liso en la parte de enfrente. Es de atrás, perdón. Y el traigo todo el centro. Ok. Igual paquete con 8 piezas. Manejamos varios estilos. Tenemos el que trae plumitas en la parte de enfrente. Tenemos el que es liso. Y no tenemos los mismos modelos, pero en rayas. Ok. ¿Y el de plumas también es el mismo precio? Igual el mismo precio. Está en 80 pesos. Bajero es en 8. El colorito es a pastel, negro, blanco. Y lo que es el color rosa. Ok. Gracias. ¿El siguiente? Un medio. Este es un modelito igual en licra. Este lo manejo en 70 pesos. Viene la figura como de pata de gallo, algo así. ¿Sí? Este, viene estampado igual en la parte de atrás. El tirante es liso. Igual en licra. Es un modelito, la verdad, muy cómodo. Lo manejo en 70 pesos. No, que como de la parte de abajo. Porque cosa que... Cuatro colores diferentes. Llegan en la parte de arriba. Este lo puedo dar. Ahí están los colores. Ajá. ¿Qué es? Que es el negro, el blanco. Viene un rosa pastel. Y viene un verde como de manito. Ok. Gracias. Ya sea liso o el diseño que nos acaba de mostrar. Este modelo es muy vendible. La verdad, es un modelo básico, liso. Trae algo que está en la parte de enfrente. Colores básicos igual. Que no pueden faltar. Blanco, negro, mostaza y rosa. Ok. Iguales en licra. Exacto. Paquete, ¿cuántas piezas trae? Ocho piezas igual. Ocho. Todos nuestros paquetes, la mayoría son de ocho piezas. Oh. De ocho piezas. Ok. El siguiente modelo. Este. Mira, manejamos dos modelos. Tengo esta blusita. Sí. Muy juvenil. Muy juvenil. Muy cómoda. Esta la tengo en ochenta pesos. Igual cuatro colores diferentes. Que es el azul cielo, el gris, el palo de rosa y el color beige. La manejo así con brillos o la manejo en lisa. ¿Y el mismo precio? Eh, así la tengo en ochenta y en ciento diez con brillos. Con brillos. Bien. Está muy bonita la que tiene brillos. ¿De este lado? Mira, aquí tenemos lo que es una blusita en color rosa. Viene la tela como grabada. Trae un moñito aquí en la parte de enfrente. En la parte de atrás trae resorte. Esta la manejo en ciento treinta. Paquete con ocho piezas. Igual surtida en colores. Los colores vienen este tono de rosa. Viene el brillo. Viene el blanco. Y viene el color como verde cemento. Está muy bonito, muy coqueta. Enseguida. Esta blusita de ciento veinte. Está estampada. También nada más manejamos dos colores que es blanca y color negro. Ok. Igual es muy buena tela. Fresca. Igual cuenta con el resorte en la parte de atrás. ¿Y qué precio es, eh? Ciento veinte pesos. Ciento veinte pesos por paquete. Por paquete con ocho piezas. Con ocho piezas. Ok. Ya colores muy vivos para acorde a la temporada de primavera. ¿Cómo es este? Mira, le echamos este otro. Ciento con más. Mira, tengo este modelito. Igual con el monito del lado derecho. Resorte. La parte trasera. De esta manejo lo que son cuatro colores. Que es el fuchsia. El negro con rojo. El negro con blanco. Y el hueco con rojo. Ok, gracias. Paquete con ocho piezas. Paquete con ocho piezas. Enseguida. Enseguida tenemos esta bolsita. Igual es en licra. Esta viene así. Es licra. Trae este. Su cinta. Su cinta. Y el corrugado en la parte de enfrente. Así. Así viene la parte trasera. Este es un modelito, la verdad, muy fresco. Eso. Este la tengo en ochenta pesos por paquete. Paquete viene de ocho piezas. Contamos con palo de rosa, blanca, verde y color fuchsia. Ok, gracias, Carlos. ¿De este lado? Enseguida contamos con lo que son tops. Esto es un top de encaje. El encaje es muy bonito. La verdad, lavado en flores. Su tirante. Viene así el escote en la parte de atrás. Muy coqueto, la verdad. Exacto. Está precioso el modelo como para estas vacaciones. Claro que sí. Este lo tengo en cien pesos por paquete. Y viene de ocho piezas. Contamos con lo que es negro, blanco y color melón. Ok. Tengo este otro modelo. Sí. Igual es un top con plantito. Viene así como encaje, igual en la parte del trante. Exacto. Trae resorte en la parte trasera. Muy igual, muy coqueto. Este lo manejo en blanco y negro. Igual paquete con ocho piezas. Está en ciento diez por paquete. Gracias. Unitalla. Recuerden que son unitalla. Pero creo que viene mucho. Tenía una... Llegarse lo que es. ¿Avi, este te gusta? ¿Eh? Está bonito. Mira, este es un top. Así es, el modelo. Este lo tengo en ochenta pesos por paquete. Trae tul en la parte de enfrente. Así es. El colorido es blanco, palo de rosa, lo que es el cremita y el verde. Ok. Gracias. ¿De este lado? Este es otro top con plantito igual. Este lo manejo en tres tonos diferentes. Igual viene grabado en la parte de enfrente. Está precioso. Trae su copa integrada. Sí. Y lo manejo lo que es en negro, blanco y color vila. Color vila. Con ocho piezas igual. Trae resorte en la parte de enfrente. Está precioso. Muy coqueto para este temprano. Exacto. Ciento veinte pesos. Enseguida. Enseguida tenemos este otro top. Igual muy coquetito. Sí. Este lo manejo lo que es blanco y negro. Igual viene con flores de encaje. Y en la parte trasera trae buen resorte. Así es. Colores básicos. Colores básicos, blanco y negro. ¿Y el precio de? Este lo tengo en ochenta y cinco por paquete. Ochenta y cinco por paquete. De este lado. Este es otro top igual. Lo tengo en ochenta y cinco pesos igual. Este trae igual encaje en la parte de enfrente. Bordado. Y en la parte trasera trae lo que encaje en el tirante. Igual resorte en la parte de atrás. Está precioso. Igual muy femenino. Muy coqueto. Hasta los tirantes. Aquí dos colores. Que es el blanco y el color melón. Ok. Ochenta y cinco por paquete. De este lado. Enseguida contamos igual con esta bolsita. Es una bolsita del tirante. Muy bonita. Muy poqueta. Sí. Tres colores diferentes. Viene con resorte en la parte trasera. Este está en ciento diez por paquete. Viene así con flores amarillas, lilas y el color amarillo. Gracias. Es igual en una campesina. Sí. Viene así en la parte trasera. Trae su forro. Esta tiene un costo de cien pesos por paquete. Cuatro colores diferentes. Igual que es el rosa, el amarillo, el verde. Ok. Enseguida. Enseguida tenemos este. La lectura, ¿no le llaman? Sí. Trae pedrería en la parte de enfrente. Esto, pero les. Por suerte, en la parte trasera. Muy básico, la verdad. Muy fresco. Este está en ciento diez por paquete. ¿Ciento diez colores? Tienen cuatro colores diferentes. Que es este rosa, el blanco, el naranja y el rey. Ok. Unita ya. Unita ya. De este lado. Enseguida tenemos blusitas que están de límite. Esta es una blusa muy padre, la verdad. La puedes combinar tanto con pantalón o mezquilla, como de vestir. Esta lo va a ser. Tiene un costo de noventa pesos. Trae pedrería en la parte de enfrente. Muy bonito el modelo, la verdad. Colores diferentes, cuatro colores. Verde, blanca, fuchsia y este color azul primero. Ok, gracias. De este lado. De este lado tenemos esta blusa igual. Con un costo de cien pesos. Es básica, es lisa. Trae como piedritas en la parte del fronte. El detalle de lluvia. Liza en la parte trasera. Igual cuatro colores diferentes. Que es naranja, fuchsia, verde y el azul claro. Ok, gracias. De este lado, manga larga. Tenemos el mismo modelo. El manga larga. El 90 pesos. Este ven así. Liza en la parte trasera. Sí. Igual con las pedrerías de lluvia. Ajá. Y igual colorido. Viene el azul, el naranja, el verde y el fuchsia. Ok. Esta es Hunter. Trae los flores en la parte de enfrente. Liza. Completamente. Manejamos cuatro colores diferentes. Que es naranja, fuchsia, verde y el color negro. Ok. ¿Y su precio? Este tiene un precio de 120 pesos por paquete. Ok. Por paquete de ocho piezas. Y... Luz. Ok. De este lado. Aquí contamos con lo que es un vestido. Hermoso este vestido. Trae el holán en la parte de enfrente. Así viene la parte de atrás. Este lo manejo con un costo de 190 pesos. Paquete con ocho piezas. Surtido en el costo. Ok. Trae elástico lo que es la cintura para que moldee mejor. Este te viene dando un 34, 36 aproximadamente. Lo manejo de Italia. Pero es la talla más o menos que te vendría dando. Ok. ¿Y los colores? Tengo el colorido, es rojo, tengo el base, tengo el que es como fogambille, azul, rey, negro y verde. 190 pesos. 190 pesos. Precio de paquete. Claro. ¿Y el paquete igual en vestido trae ocho piezas? Ocho piezas igual. Ok. ¿De este lado? De este lado tenemos otro vestido igual. Este es una cinta. Sí. Trae botones en la parte de enfrente. Bolsa simulada de cartera. Listo completamente. Esta trae su cinta para que se ajuste. Sí. Este lo tengo en un costo de 2.70 por paquete. Paquete igual con ocho piezas. Suspiren el color es naranja, negro, verde, lila y este otro verde. Ok. Gracias. ¿De este lado? Enseguida tenemos este vestido igual. Con esto si quieres sentir bien. ¿Ves? Viene así. Sí. Igual largo. Tiene buena caída. Trae su cinta para ajustar. Tengo dando una 34, 36 aproximadamente. Y el colorito lo manejo lo que es Yusha. Viene el negro, viene el rey, el verde y el color naranja. Paquete igual con ocho, surtido en colores. Surtido en colores. Exacto. ¿El precio me decías? Este lo tengo en 2.70 por paquete. 2.70 por paquete. Gracias. ¿De este lado? Vamos con este top. Viene así con encaje en la parte trasera. Trae sus pedrerías. Este es un color muy básico y muy bonito la verdad. Muy fresca la tela. Tiene un costo de 85 pesos por paquete. El paquete igual viene de ocho piezas, surtido en colores. Y manejamos lo que es lila, el color naranja y el color rosa. Tres canos diferentes. Gracias. Enseguida. Enseguida. Enseguida tenemos este otro top. Es satinado. Tela de satín. Trae el tirante de cadena con pedrería. Así viene la parte trasera. Trae resorte. Es ajustable. Con un costo de 85 pesos por paquete. En colores manejo el blanco y lo que es el negro. Básicos. Mucho negro, verde, naranja. Enseguida tengo esta blusa. Trae resorte. Se liga. Es ajustable. Está en 100 pesos por paquete. Aquí en este estilo trae cierre en la parte de enfrente. Tengo esta de botones con bolas. Similar. Esta de corazones. Esta de flores. Modelos diferentes. Hay variedad. Hay varios modelos diferentes. Tiene un costo de 100 pesos por paquete. El paquete viene de 8 piezas. Y te da en colores. Básicos que es lila, cielo, blanco, palo de rosa y verde. Gracias. Enseguida tenemos esta blusita. Es manga corta. Trae holanda en la parte de la manga. Trae cintas para que se ajuste. Y al gusto. Al gusto, exactamente. Trae resorte en la parte de la cena. Sí. Esta la maneja de un costo de 90 pesos por paquete con 8 piezas surtido en colores. Manejo lo que es el negro, el naranja y el color rosa. Gracias. Enseguida tenemos esta blusa, que son dos modelos diferentes. Este y este. Sí. Esto trae jareta en medio. Esta trae jareta en medio. Y este trae este pequeño detalle en la parte de enfrente. Viene así. La tela tiene calada. El paquete viene de 8 piezas surtido en colores. Viene de lo que es yusha, verde, rosa pastel. Viene este otro verde y el blanco. Ok, gracias. De este lado. Aseguida tengo este modelo. Esta es muy fresca, la verdad. Sí. Es un poco más larga. Trae resorte en la parte de atrás, en la parte de enfrente. Maña larga. Floreado el modelo. Con un costo de 130 por paquete. El paquete viene de 3 tonos diferentes. Que es el hueso, es este azul y el color negro. Ok, unitalla. Unitalla. De este lado. Enseguida tengo estos modelos. Esta trae resorte. Manga larga, con holand. Está en un costo de 140 pesos por paquete. Igual, la tela es grabada con flores. Y lo bonito de este modelo, toda es huesa. Nada más lo que cambia son las flores con colores diferentes. El color de las flores. Amarilla, viene rosa, viene azul y viene verde. Ok. Este lado. Tenemos este modelo. Este trae 6 flanco y 2 negro. Está en 140 por paquete. Paquete con 8 piezas igual. Igual, misma tela, grabada. Sí. Manga larga. Esta trae, esta en la parte trasera. Va ajustado aquí a la cintura. ¿Verdad? Igual, 140 pesos por paquete. Y el colorido, verde, blanco, amarillo y azul. Gracias. Tenemos este otro modelo. Igual, trae resorte en la parte de enfrente. Manga larga. Y ya, igual, tendencia a primavera. Claro. Trae su careta en la parte de enfrente. Se puede ajustar. 140 pesos por paquete. Y el colorido vendría siendo rojo, vendría siendo lila, el melón y el azul cielo y el verde. Ok, gracias. No, segurita no. En este tipo de tela manejamos igual este. Igual, la tela es grabada, bien estampado, pero la tela es grabada. Manga larga. Te viene dando una talla 32, 34 aproximadamente. Y el colorido es igual rosa, con las flores rosas, con las flores verdes, azules y lindas. Ok, trae. En un costo de 140 pesos. 8 piezas. Exacto. Trae elástico lo que es en los puños. En los puños y en la parte de frente. Y en la cintura. En la cintura. Tenemos este otro modelo, igual con jareta, para que consuste. Trae este resorte. 140 pesos por paquete. Paquete con 8 piezas. Y sería el colorido, lila, rojo, verde y amarillo. Ok. Enseguida. Enseguida tenemos este modelo, similar al que hemos puesto. Igual trae la jaretita en la parte de atrás. Aquí lo que cambia nada más es el estampado. El estampado que son flores un poquito más grandes. Y este es el colorido. El colorido es el mismo, que es el verde, el lila, el rosa y el amarillo. Ok. Sí, son diseños muy similares. De este lado ya es de corazones. De este lado tenemos este modelo. 140 pesos por paquete. Manga larga. Igual trae la jareta. La tela igual es grabada. Aquí el detalle es que no son flores, son corazones. Algo más. Igual el colorido. Manejamos lo que es la naranja, el cielo, el lila y el color amarillo. Ok. 120. 140, perdón. Este modelo en manta. Un blusón muy bonito, la verdad, muy padre, muy fresco. Ahorita para que se vaya a la playa. Exacto. Aquí nada más manejamos dos tonos diferentes, que es el blanco y el color crema. Ok. Están en un costo de 170 pesos. Paquete con 8 piezas. Igual vienen 4 blancas y 4 huesos. Ok. Unitalla. Unitalla. Este modelo ya viene más amplio. Exacto, exacto. De este lado son conjuntos. Aquí en este lado tenemos este puntito, que es la blusa. Viene bordada las mangas. Bordada las mangas. Y viene el conjunto así. De short. Ese lo tengo en 190 por paquete. Paquete con 8 piezas igual, si es que dan color. Ok. Trae bolsas. Tiene muy bonita caída y trae elástico en la parte de atrás. Sí. Sí. Ahí está. Sí. Los colores. Viene lo que es naranja, viene lo que es verde, blanco y me parece que viene en rosa. Ok. Gracias. Sí. Aquí tenemos su punto. Igual de escloreado. Sí. Tiene lo que es la falda y la blusa. La blusa en la parte trasera trae igual... Su cinta para que se ajuste. Su cinta para que se ajuste. Su cinta para que se ajuste. Se amaba la cintura. Su paquete lo tengo con 8 igual. Porque tienen colores. Y manejo el colorido, que es el verde, el rosa. Bueno, este como color rojo. Sí. Y el azul rey y el negro. Ok. Ajá. ¿Y de este lado? Aquí de este lado tenemos lo que es palapso. Sí. ¿Viene un italla igual? Este lo manejo un italla. ¿Esta qué talla le puede quedar? Este te voy dando lo que es una 32, 34 más o menos. Exacto. Trae sus bolsas. Ajá. El estampado está muy padre. Es en licra. Y manejamos lo que es dos colores diferentes. Que es este color y el color como naranja. Es como vino, ¿no? Sí, exacto, como vino. ¿Su precio de paquete es este? Este está en 200 por paquete. Paquete con 8 piezas. Igual que el que da en color. Ok. Enseguida. Enseguida tenemos otro vestido de licra. Igual 32, 34 aproximadamente. Trae resuelta en la parte de enfrente. La caída es en B, en la parte trasera y en la parte de enfrente. Muy bonita la vea de colorido. 300 en la mano. Tela muy fresca. Muy fresco, la verdad. Sí. Y manejamos lo que es este color, el rey y el azul marino. Ok. Estos son los colores. Gracias. Gracias. Este tiene un costo de 150 por paquete. 150 precio de paquete. Paquete. Enseguida. Sí, ya sí. Bueno, sí. ¿Este es un costo? 130, ¿no? 130 es de rojo. Mira, aquí tenemos un vestidito. Igual tres resortes en la parte de enfrente. Ajá. Ajá. Esta es manita corta. La manga es con holanda. Este lo tengo en 130 por paquete. Paquete con ocho piezas igual. Y viene lo que es naranja. Viene el azul, el negro y el color fusion. Ok. Esas se están vendiendo muy. Gracias. Unitalla. Unitalla, exactamente. Pero... ¿De este lado? Aquí tenemos un modelo muy similar. Lo que cambia es el floreado. Ajá. Igual es el escote en B. Manita corta. Exacto. Igual una tela muy fresca. Muy fresca, la verdad. Ahorita para estos colores. Exacto. Es un paquete igual con ocho piezas, surtido en colores. Y manejamos diferentes estampados. Aquí viene este. Viene este con flores. Ajá. ¿Precio de? Este está en 140 por paquete. Igual con ocho piezas, surtido en colores. Ok, gracias. De seguida. De seguida tenemos este otro modelo. ¿Este está igual ante? No, este es en 120, ¿verdad, Luque? Este es un modelo muy frescola, ¿verdad? Igual es en litra. ¿Y qué paga? ¿Es para estar en el mapa? Sí. Sí. Pero resorte igual en el mapa de enfrente. Esto también. Manga corta. Paquete con ocho piezas, surtido en colores. Este estampado. Sí. Que viene en negro y en azul marino. O manejamos este otro. Este es así con blanco, con negro y con las flores lindas. ¿Y su precio? El precio es de... ¿Cómo me explico? 100. 100 por paquete. 100 pesos por paquete. Una muy buena opción para hacer negocio. Ajá. Este es otro estampado similar. Igual nada más lo que cambia es la flor. Y el color duro. Muy fresca la tela igual. Está en 110 por paquete. Aquí manejamos modelos ya más grandes para señora. Sí. Talla es cuarenta, treinta y ocho aproximadamente. Es este modelo. Exacto. Manga tres cuartos. Y te da una treinta y seis, treinta y ocho. Viene con la cintita en la parte de enfrente. Es trae su cinta en la parte trasera para que se fuese. Así. Está muy bonito. Se ve muy cómodo. La tela. Muy fresca. Exacto. La tela muy fresca. Y su precio. 160 por paquete, perdón. 160 precio de paquete. Paquete. Paquete de ocho piezas. Exacto. Tenemos este otro modelo muy similar. Igual tallas grandes. Sí. Igual media tres cuartos. Trae igual su cinta para que se ajuste. Y aquí manejamos dos colores diferentes. Que es el color negro y el color rojo. Ok. Paquete igual con ocho, surtido en colores. Surtido en colores. Exacto. Continuamos. Aquí tenemos este modelo de vestido. Sí. Muy bonito. Viene floreada la tela. Trae cuellitos por. Trae sus bolsas. Se ve igual, muy cómodo. Muy fresca, la verdad. Esa bolsita. Trae su tablón en la parte de atrás. Exactamente. Este viene el paquetito con ocho piezas. Viene los peces de rosa. Viene el azul. Viene el beige. Que es este. Y viene el color negro. Es el de este. Ok. ¿Su precio? Su precio es de dos sesenta. Vale. Para lo que es este modelo. Y lo que es este modelo. Ah. Está muy bonito igual. Este trae las bolsas. Las bolsas las trae en frente. Ajá. Es el. Lo que cambia. Exacto. Y ahí nos fijamos este. Es un conjunto. Conjunto de pantalón. Pantalón y blusa. Sí. El pantalón viene así. Sí. Trae aberturas en la parte de enfrente. Así. Unitalla. Unitalla. Paquete con ocho piezas. Colores. Viene lo que es el rosa. El red. El negro. El naranja. Y el color beige. Ok. ¿Precio? Este. ¿El rato está enlace? Con un precio de doscientos pesos. De este lado. Aquí tenemos otro modelo similar. Sí. El rato de pantalón. Viene así la blusa. Manga larga. Manga larga. Pantalón. Con elástico. Con bolsas. Con bolsas. Este tiene un precio de dos veinte por paquete. Con ocho piezas igual. Viene lo que es naranja. Rey. Base. Y el color rojo. Ok. Tengo este otro modelo. Igual con pantalón. Manguita corta. Jareta. En la parte de un frente. Pantalón con bolsa. Resorta en la parte de atrás. Está en doscientos por paquete. Y tengo lo que es base. Rey. El. Naranja. Naranja. Y el rojo. Ok. De este lado. Aquí tenemos un juego de tres piezas. Aquí es el pantalón. Sí. Trae el pantalón resorte en la parte de atrás. Sí. Ajá. Aquí es el pasable. Sí. Y la bolsita de tirante. Tres piezas. Exacto. Este tiene un costo de dos sesenta. Paquete con ocho. Y viene lo que es base. En color piucha. En negro. Y el color lila. Unita. Unita. Ahí tenemos este otro conjunto igual. Tres piezas. Sí. La similar. Muy fresca. Sí. Aquí la diferencia es de pantalón igual travesorte. La blusa es collos por. La de abajo es de tirante. Y trae su bolsita en la parte de aquí. Ok. El colorido viene siendo base. Negro. Fuchsia. Y el color este lila. Precio. En dos setenta por paquete. Dos setenta por paquete. Tenemos esto como tipo pants. Ajá. De tela de... Este modelo. Aquí tenemos este modelo. Que es un conjuntito de dos piezas. Trae su gorro. Y sus bolsas. Bolsa. Trae el cierre. Este tiene un costo de ciento noventa pesos por paquete. Es en tela como de pana. El pantalón trae sus bolsas. El pantalón trae bolsa. Y elástico. Elástico. Y trae esto. La decoración que trae en frente. El colorido viene siendo el ladrillo. Este es el hueso. El palo de rosa. El rey. Y el mostaza. Ok. De este lado. Enseguida tenemos este modelo. Igual es como en pana. La diferencia son las franjas. Las franjas que trae el pantalón. Este viene un modelito un poquito más amplio. Te viene abarcando una treinta y seis, treinta y ocho aproximadamente. Sin problema. Exacto. Ok. ¿Los colores? El colorido viene lo que es la gambilla. Viene lo que es mostaza. El beige. El café. Y el palo de rosa. ¿El precio? Está en dos diez por paquete. Ok. De este lado. Aquí tenemos un vestido. Es en licra. Trae esta flor en la parte del frente. Muy coqueto. Muy primaveral. Exacto. Muy fresco. Este tiene un costo de ciento cincuenta pesos por paquete. Paquete con cinco colores. Que es el fuchsia, el naranja, el melón, el verde y el oro. Ok. De este lado. Aquí tenemos esta blusa de manta bordada. Dos piezas. Trae su blusa, los tres de tirante. Sí. La blusa trae el resorte en la parte de atrás. La blusa es colorido sport. En colorido, blanco y negro. Este tiene un costo de dos sesenta por paquete. Paquete con ocho piezas. Ok. Paquete con ocho piezas. Ocho piezas. Está precioso el modelo. Este modelo. Este otro modelo. Es una blusita mangalarra igual. En dos sesenta. Es blanco y negro. Por aproximadamente dos tonos más. Sí. Está igual muy bonita. Muy bonita. Delegante ser. Ahí nos vamos a esta. Esta es un poquito más asombrada del modelo. Viene de buen tamaño. Treinta y cuatro. Treinta y seis. Esta es una larga. Este es un corbatín. Detalle de las perlas. La tela es fresca. Muy fresca la verdad. ¿Colores? Viene lo que es negra, palo de rosa, verde, fuchsia y blanca. Esta, los paquetes vienen de diez piezas y viene surtido en colores el paquete. Ok. ¿Precio doscientos veinte? Dos veinte por paquete. Ok. De este lado. Tenemos este otro modelo. Igual muy fresco la verdad. Trae este pequeño detalle. Puntos por manga larga. Igual treinta y cuatro, treinta y seis. Te viene dando. De muy buen tamaño. Y manejamos lo que es blanco, rojo, fuchsia y color verde. Cuatro colores diferentes. Ok. El paquete viene de diez igual. Viene surtido en colores. Ok. ¿Esto es montable el collar? Eh, no. No, no. Tiene color. Ok. Tenemos este otro modelo. Igual treinta y cuatro, treinta y seis. Con pedrería aquí en la parte de enfrente. Viene así. Está precioso. Hermoso el colorido. Ahorita en los tomos de primavera. Manejo lo que es verde, rojo, negro, blanco y color fuchsia. Aquí manejo cinco colores diferentes. Paquete con diez piezas surtido en colores. Doscientos veinte. Doscientos veinte. ¿Punitalla? Unitalla. ¿Este lado hasta qué talla? Estamos treinta y cuatro. Treinta y cuatro, treinta y seis. Te viene abarcando aproximadamente. Ok. De este lado. Aquí tenemos un modelo de resimilar. Cuelitos con la larga. Igual talla treinta y cuatro, treinta y seis aproximadamente. ¿Qué es como? El colorido. Viene este como azul. Es un montado. Fuchsia. Negro. Blanco. Y el color rojo. Ok. Paquete con diez piezas. Viene surtido en colores. Ok. Es un impuesto de dos veinte. Hacen doscientos veinte por paquete. ¿Hacen envíos? Claro que sí. Hacemos envíos a toda la república. ¿Mínimo para el envío? Un mínimo de... Tiene que ser aproximadamente de cinco mil pesos. De cinco mil pesos. El cliente es quien paga el envío, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya está por paquetería o por autobuses? Sí. Ok. Ya es cuestión de que el cliente no diga. No quiere que sea la ventana. Sí. ¿Y su horario aquí en tienda? El horario en tienda manejamos de nueve a cinco treinta de la tarde. De lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Sus formas de pago? Nada más manejamos efectivo y transferencia. Ok.